Buen día, Iván. Le saluda Rubén Atawichi. ¿Cómo está? Buen día, Rubén. Saludos a usted y a su teleaudiencia. Muchas gracias. Iván, a ver, para recordar a nuestra audiencia a qué hora comienza la tarea de los voluntarios y desde qué hora los vecinos tenemos que esperar a los brigadistas. Bueno, la oficina censal se abre a las 6 de la mañana. A las 6 y media llegan los agentes censales que son de reserva que le van a ayudar a organizar el material. A las 7 llegan los supervisores. A las 7 y media los censistas que van a realizar el operativo, los voluntarios censistas. Y a las 8 o 7 y media están recibiendo su material los censistas. Y a las 8 ya van a empezar a tocar las puertas de las diferentes viviendas que están asignadas a cada censista. ¿Cómo vamos a poder identificar a los censistas? Claro, ellos van a llevar un credencial. Y tienen una bolsa con todo su material y tienen asignado un segmento censal que denominamos que es un conjunto de predios y en cada predio puede existir una o más viviendas. Ya, eso a partir de las 8 de la mañana. ¿Cómo tenemos que esperar los vecinos, los ciudadanos a los censistas? Bueno, hay dos maneras en las que estamos participando del censo. Como censistas voluntarios, todas las personas voluntarias que van a visitar nuestras viviendas y todos nosotros como abriendo la puerta al censo, ¿cierto? Entonces, los censistas son personas del lugar. Los reclutados viven cerca de esos lugares donde están censando. Entonces, solicitamos porque el censista, si bien va a empezar a las 8 a tocar las puertas, me diría que vaya visitando. Puede haber viviendas en las cuales las vamos a visitar a las 8 y otros que va a ser prácticamente por la tarde, ¿no? Entonces, paciencia y tratar de ser colaborativos, ¿no? Y lo otro es que la información que se va a recabar en los cuestionarios censales es de suma importancia. Entonces, que respondamos también con honestidad porque con base a eso se van a elaborar políticas públicas. Claro, la respuesta con honestidad va a ser clave para los resultados del censo. Ahora nos hemos informado por propia voz del director nacional del INE, del señor Humberto Arandia, que a diferencia de anteriores censos, los censistas no tienen que entrar a la vivienda, ni los vecinos tienen que recibirlos en la sala, sino en la puerta. Quizás un sanduichito allá afuera o un refresquito. ¿Qué está prohibido para el censista hacer ese día? Bueno, es de manera preventiva la decisión que se ha tomado para no... una regla, ¿no? Y por eso decíamos que los vecinos traten de brindarle la atención y la comunidad en la puerta del predio, la puerta de la vivienda, para que ellos puedan realizar el llenado del cuestionario. Otro aspecto también importante es que si es que siempre el supervisor va a estar acompañando al censista. Tiene que primero velar por la cobertura, o sea que el censista esté visitando viviendas de su segmento. Y lo otro es que también está velando por la seguridad y también acompaña el llenado y también vela por la calidad del cuestionario durante el recorrido del censista. Ahora, ¿a qué llamamos segmento, Iván? Segmento censal. En el anual del censista nosotros les capacitamos y les dotamos de un tablero. En el tablero, que sirve de apoyo para el llenado del cuestionario, hay un mapa. Hay un mapa georreferenciado que se ha elaborado con base a la actualización cartográfica estadística. Entonces, en la etapa de segmentación, se han creado, por decirlo así, pequeños espacios geográficos en los cuales el censista ya tiene asignado cuántas viviendas va a visitar. Todo el país, si queremos entenderlo, ha sido segmentado. Cada segmento es la carga de un censista. En el área manzanada puede llegar de 10 a 14 viviendas y en el área dispersa puede llegar hasta 30 viviendas por las distancias y también por el recorrido que tiene que realizar el censista en el área dispersa. Ahora, ¿qué características tendrá el formulario, la boleta censal, si nos puede ir detallando, Iván? Claro, el cuestionario censal con el cual se han capacitado a los censistas consta de 59 preguntas. El anterior censo tenía 49 y el del 2001 tenía 55. La construcción del cuestionario inició el 2020, el 2021 estuvimos en reuniones, el 2022 hizo una consulta abierta a diferentes actores. Desde el 2022, en septiembre, ya nos comenzamos a reunir con delegados de universidades, gobernaciones y asociaciones del municipio y municipios también. Y en el 2023 también nos reunimos en enero, en julio y en agosto. Y ahí les mostrábamos diferentes pruebas que hicimos del cuestionario en diferentes instancias también, que determinaron el contenido del cuestionario. ¿Qué contiene el cuestionario? La primera parte está asociada al segmento del censista. Prácticamente, y la dirección de la vivienda que estamos censando. Luego preguntamos el tipo y el uso de la vivienda y las características de la vivienda, tanto en materiales de construcción, el tema de servicios básicos se sigue manteniendo. Se hicieron ligeras actualizaciones, en el tema de materiales, por ejemplo. Se continuó con el 2012 las preguntas para basura. El tema de hacinamiento requerimos las preguntas de habitaciones, dormitorios, baños. También el tipo de desagüe se incorporó a algunas categorías nuevas que el sector también requería para su análisis. En el tipo de vivienda se separó pagada, completamente pagada, y están pagando, como lo hacíamos en encuestas también. El gap, los componentes, bienes durables, se han ampliado. Y tecnologías de información, en el caso de Internet, también se ha separado el que tenemos Internet en la vivienda en conexión de un cable, o vía megas los que activan para accesorios de Internet. Hay un capítulo que está referido a inmigración internacional, la recomendación de la sancionante para ver los lujos migratorios si ha cambiado el periodo. Sí. Tenemos problemas en el audio. La última parte, por favor, nos puede... O hay forma de mejorar el audio. Tenemos problemitas. De todas maneras, al principio entendimos bien todo lo que nos explicaba. Solo la última parte, referida a la vivienda y a migración, hubo un ruido en la comunicación. Ah, perdón. Lo que le comentaba era justamente que el capítulo D se refiere a inmigración. Ya. Se amplió el periodo. En la explicación les decía que el cuestionario tiene el tema de inmigración internacional. Se les va a consultar justamente para ver si alguno de los miembros que vivía con ustedes en ese hogar está viviendo en otro país. Hogar para el censo se define como el conjunto de personas con o sin relación de parentesco que habitan una vivienda particular. También se... Conforme al 2012, en 2012 se preguntaba el tema de mortalidad del último año. Se ha empleado a cinco años para capturar el efecto de la pandemia y también se ha introducido una pregunta para separar las defunciones por año y aproximar ese componente de mortalidad también que se requiere para las proyecciones. Una vez que con el jefe o jefa de hogar venemos hasta el capítulo E, listamos a las personas quienes han pasado la noche anterior al día del censo, confirmamos el número y ya aquí el censista tiene el número con el cual ya va a iniciar la entrevista. Cada plano del cuestionario es una persona. Cada uno de una persona con otra persona. Entonces, a cada persona se le pregunta el tema de las relaciones de parentesco, edad, sexo. Hay preguntas de... La pregunta de... si es un servicio de salud o donde acude cuando tiene problemas de salud, se ha mejorado con el sector, se ha incorporado una pregunta de seguro de salud. Las preguntas de carácter cultural como autoidentificación con pueblos está presente en la pregunta 32, los idiomas hablados y el idioma materno también. Hay tres preguntas que no pueden faltar en dos censos que son las preguntas para calcular la migración interna porque se le pregunta dónde nació, dónde vive habitualmente y dónde vivía el año 2019, que es cinco años, es el periodo intercensal y se captura el municipio. Entonces, si me dice dónde nació, yo le pregunto aquí en este municipio, le sigo leyendo las opciones hasta que usted me hacienda. En otro municipio del país, si me dice en otro municipio del país, qué municipio, qué departamento. Entonces, luego tenemos las preguntas de educación, tema de asistencia escolar, esta plana se pregunta a todas las personas, todos vamos a responder esta plana y la siguiente, ya vienen unos filtros, solo a personas de cinco años o más, se les pregunta el tema de alfabetismo, si saben describir y el tema de nivel de instrucción alcanzada. Y hay una pregunta nueva también que se ha trabajado con el sector que trata de aproximar la temática de discapacidad, ¿no? Se pregunta sobre dificultades permanentes para ver a pesar de que tiene anteojos, dificultades permanentes para oír incluso si tiene audífonos, entonces, esas preguntas permiten aproximar la temática de discapacidad. Luego vienen preguntas para empleo, en este capítulo de empleo se trabajó con la OIT también las recomendaciones de la OIT para mejorar porque a partir del año 2013 ya cambió la nomenclatura en las estadísticas laborales y todos los países están migrando también a actualizar esa nomenclatura y esa forma de medición. Se han hecho unas mejoras, eso ha repercutido en desagregar algunas preguntas respecto a anteriores censos y en particular que se las va a preguntar después de saber si está aún no ocupado sabemos su ocupación la situación en el empleo o sea en qué calidad en qué situación trabaja digamos si es trabajador por cuenta propia o empleado o empleador entre otras categorías y la actividad económica o sea la actividad que él realiza en qué actividad económica está relacionada. Hay una pregunta nueva que se incluye que se refiere a la movilidad cotidiana laboral nosotros en particular diremos vemos que hay gente del alto que viene a trabajar a la paz o de la paz que va al alto entonces hay una pregunta que se refiere principalmente al lugar donde el trabajo está ubicado en se le pregunta dentro junto a esta vivienda después en otro municipio fuera de la vivienda pero en el mismo municipio y en otro país por ejemplo así se pregunta eso a todas las personas de 12 años o más se les pregunta la situación conyugal en el estado civil y se finaliza con las preguntas para mujeres el número de hijos nacidos vivos y fallecidos que han tenido cuantos están sobreviviendo y ahí se incluye una pregunta nueva también que es a qué edad tuvo su primer hijo o hijo nacido vivo entonces y se finaliza con el tema de quién ha tenido su último parto esas son las preguntas del cuestionario ya eso es ese es todo el cuestionario Iván así es si son 59 preguntas como le decía iniciamos con la jefa o jefe de hogar y por nuestros capítulos de vivienda servicios el tema de inmigración mortalidad y lista las personas que vamos a censar y comenzamos a censar llenamos todos y aquí comenzamos de acuerdo al grupo etario en el que nos toca comenzamos a llenar ahora cierto detalles quienes van a ser encuestados o quienes van a recibir las preguntas son personas de 5 años para arriba eso nos dice de acuerdo a los capítulos que implican las respuestas en el formulario censal que pasa ya esto es un detalle personalmente nos va a pasar eso que pasa si en el día del censo no están papá y mamá por distintas circunstancias quien asume las respuestas ante el censista en el manual del censista está incluido un protocolo se intenta llenar el cuestionario si hay menores se intenta llenar el cuestionario ya sea con un familiar que tal vez está viviendo en otra vivienda en el mismo predio o con algún vecino digamos que sea de referencia del dato o en todo caso el censista tiene que comunicarse con el supervisor para ver cómo van a proceder a ver yo tengo un caso particular Iván yo voy a estar volviendo ese día del exterior ojalá que para cuando todavía esté en el avión los censistas no hayan llegado sino cuando llegue a casa sinceramente pero estarán mis hijos ellos podrán responder obviamente toda la boleta censal mi hija mayor podría asumir el papel de jefa de hogar a la hora de las respuestas si así es como le había dicho hogar se define como el conjunto de personas con o sin relación de parentesco que habitan una vivienda particular el momento censal el momento censal es la noche anterior al día del censo si usted llegó en realidad para que usted sea censado tenemos que ver dónde pasó las cero horas del 3 de marzo entonces esa es la para no contabilizar doble o contabilizar de manera equivocada entonces el ejemplo que me pone diremos es si usted pasó la noche anterior no pasó en su vivienda entonces no debería ser registrado diremos cuando el censo se visita porque le va a decir quienes pasaron la noche anterior al día del censo entonces se va a censar a quienes que han pasado la noche anterior al día del censo en ese caso su hija debería ser identificada como jefa de acuerdo a la definición de censo de hogar del censo que tenemos que es un censo derecho podrán contarme entonces porque yo voy a estar de viaje en la noche anterior mi hija podrá decir mi papá está de viaje y ustedes contarme en el formulario no depende mucho ¿no? su situación es que la noche anterior las 0 horas del 23 de marzo ¿usted dónde va a estar? yo voy a estar en vuelo ingresando a Bolivia si en el momento sensual usted no va a estar en su vivienda precisamente esa es la definición para no contabilizar por demás ni omitir entonces esa es la definición que se toma en el manual del censista por ejemplo se pone el ejemplo de si un bebé nace a las antes de las 0 horas del 23 de marzo si si es contabilizado si nace después no es contabilizado es una definición que se tome en ese tipo de censos de hecho justamente para poner una línea entre quién se contabiliza y a quién no para no cometer estas omisiones o sobre registro ahora bien podría también uno llegar a la hora de la llegada del censista pero en caso de que no llegue y obviamente uno quedará al margen de los números del censo después de las 0 horas y eso ¿qué implicaría? son casos particulares sí pero ¿cuánto afectaría en el sesgo que podía implicar estas ausencias a la hora de contabilizar a la hora de dar los resultados del censo? claro por eso es que el momento central es algo importante para realizar el correcto registro de las personas en las viviendas y que el casista tampoco esté en estas decisiones tenemos el toma de quienes pasaron registra así y así también se censan las personas en las viviendas ahora una vez que las personas sean censadas podrán disponer de su tiempo por ejemplo ir al parque ir a la tienda los mercados van a estar abiertos no van a estar abiertos ¿qué disposiciones generales hay para la actuación de los ciudadanos ese día? no a diferencia de las jornadas cuando son elecciones en el día del censo hay una van a haber autos de buen gobierno que no permiten la movilidad no permiten la apertura de establecimientos económicos entonces ese día en realidad no van a circular personas solo los que van a circular van a ser los censistas y personal que esté asociado al censo entonces una vez que no censen es mejor permanecer en la casa ni las tiendas van a estar abiertas el censista pueda realizar su trabajo ni las tiendas van a estar abiertas si por el auto deben gobierno no va a estar abierto ningún es económico menos los parques obviamente muy bien a diferencia de las elecciones las personas tienen que permanecer en sus viviendas más y más más